Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. Hasta el año 2003 las participaciones preferentes se comercializaban a través de sociedades instrumentales, habitualmente en paraísos fiscales y salvo excepciones, eran suscritas por inversores institucionales. En 2003 estos instrumentos híbridos deuda capital se legislan en España y comienzan a comercializarse a clientes minoristas, lo cual coincide con el incremento del endeudamiento privado de nuestra economía. Las preferentes se convierten en un instrumento de capitalización muy utilizado por las cajas de ahorros que carecen de la posibilidad de emitir acciones. Hubo advertencias muy leves como la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en enero de 2007, cuando dijo que no le parecía lógico que instrumentos financieros de este tipo se comercialicen de forma masiva a través de la red de oficinas. En verano del 2007 estalla la crisis Suprime y un año más tarde cae Lehman Brothers, la consecuencia el cierre de los mercados interbancarios. Mientras tanto las autoridades españolas deciden no recapitalizar la banca, como ya habían hecho los países de nuestro entorno confiando en las provisiones anticíclicas y en que la crisis sería pasajera. Así, lo que prolifera durante el 2008 y sobre todo 2009 son las emisiones de participaciones preferentes que se colocaron sobre todo a clientes minoristas con conocimiento del Banco de España y sin objeción de la CNMV. Y llegan los test de estrés a complicar la situación, los organismos que lo realizaron no consideraron parte del capital principal ni las provisiones anticíclicas ni las participaciones preferentes. La consecuencia directa fue que la CNMV obligó a las entidades a que dejaran de funcionar los mercados internos de compra-venta de participaciones preferentes, es decir, cambiaron las reglas del juego. Las operaciones se trasladan al mercado de renta fija, lo cual tiene un efecto demoledor sobre el valor de las preferentes. Es innegable que los gestores de las entidades han incurrido en responsabilidades. En la comercialización de este producto se han cometido abusos, seguro. Si han delinquido es algo que se encuentra ya en el terreno judírico, pero es evidente que se hizo con conocimiento y autorización cuando no con el aliento de los supervisores y reguladores y que por lo tanto el Parlamento debe investigar también su comportamiento en el proceso de emisión de participaciones preferentes. ¿Cómo se capitalizan las entidades financieras para hacer frente al incremento de créditos del sistema financiero? Los bancos tienen mecanismos más sencillos, pueden ampliar capital, pueden emitir acciones y demás. Las cajas de ahorros, que son las que más financian la construcción y las que más financian la adquisición de viviendas, tienen limitaciones. Entonces utilizan dos instrumentos. Uno, sacar los préstamos de su balance para que no le consuman capital. Y entonces empaquetan esas hipotecas, no en subprime como los americanos, pero sí en cédulas hipotecarias. Y esas cédulas hipotecarias las venden y las compran los bancos internacionales. Reducen su balance y por lo tanto necesitan menos capital. Pero aún así, como siguen prestando mucho dinero, necesitan más capital. Y entonces emiten preferentes, que tienen esa doble virtualidad. Es un híbrido entre deuda y capital. Al cliente le ofreces una rentabilidad más o menos asegurada, alta en los primeros años de vida, aunque sea una deuda perpetua. Tienen extrema liquidez, se compran, se venden y además el Banco de España lo considera lo que llaman core capital, tier 1, miel sobre juelas. Eso cambia cuando cambia la situación de los mercados. Entonces ese es el elemento que explica cómo se financia la burbuja inmobiliaria en España y cómo son las cajas las que, digamos, mayor utilización de estos instrumentos tienen que hacer. Primero por una serie de limitaciones estructurales de su sociedad y segundo porque son los que más, digamos, entran en ese negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Que del 99 al 2003, el conjunto de cédulas hipotecarias, por simplificar, que tiene el sistema bancario español es de 400.000 millones de euros, una cantidad muy importante, pero sólo del 2003 al 2007, es decir, en la mitad de años que el periodo anterior de crecimiento, esa bola de deuda privada bancaria crece de 400.000 millones a 800.000 y prácticamente permanece invariable desde el estallido de la crisis financiera internacional. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo refinanciar esa deuda? ¿Cuándo y por qué se comercializan las preferentes a clientes minoristas? Hasta el año 2003 no se legisla en España. Hasta entonces era un producto que existía en los mercados internacionales y que normalmente se hacía a través de sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales. Esas emisiones, por la característica extra que decimos, digamos que iban muy destinadas a los clientes institucionales, entendidos estos grandes fondos de inversión, bancos internacionales, etc. Es decir, instituciones que sabían cuál era el riesgo de estas participaciones preferentes. ¿Por qué? Porque eran como las acciones, pero sin derecho a voto. Y por lo tanto, no tenían capacidad de decidir en el consejo de los bancos o las cajas cualquier tipo de decisión. Pero, sin embargo, podían responder, tenían que responder, de las pérdidas que pudieran incurrir las entidades financieras por este tipo de inversiones. A partir del 2003 se legislan privado de una directiva europea y, además de los clientes institucionales, se empiezan a distribuir entre los clientes minoristas. No había ningún tipo de percepción del riesgo. Es decir, lo emitían entidades financieras solventes, que reforzaban su solvencia con estas emisiones y que además eran muy rentables porque tenían unos beneficios muy grandes. Y segundo, basado en esa premisa, las participaciones preferentes, como se venden también como deuda a largo plazo, durante los tres o cinco primeros años ofrecen una rentabilidad asegurada que va desde el cuatro y pico hasta el siete y medio y el ocho, en los momentos más, digamos, álgidos del cierre de mercados del 2008 y 2009. Entonces son muy atractivas desde el punto de vista del tipo de interés. Se venden sin aversión al riesgo, pero en realidad esa alta rentabilidad está relacionada con el tipo de riesgo que tenían. ¿Nadie hizo un estudio sobre lo que podía suceder si se comercializaba masivamente este producto a clientes minoristas? El gran problema es que los reguladores españoles, la CNMV y el Banco de España, conocían este riesgo. De hecho, el anterior gobernador, en el 2007, llega a hacer una conferencia donde habla particularmente de la situación de las cajas de ahorros españolas y advierte del riesgo que suponen las participaciones preferentes, que si bien lo ve como un elemento de que las cajas de ahorros tengan un seguimiento de los mercados y por lo tanto, digamos, se sometan a la disciplina del mercado, ya que son entidades que no podían emitir acciones, etc., ve el riesgo de que se comercialicen masivamente entre los clientes minoristas. Estamos hablando del 2007, antes del estallido de las crisis subprime en agosto del 2007. Es más, cuando se produce el cierre de los mercados internacionales real, que va desde julio del 2007, crisis de las subprime, a caída de Lehman Brothers en octubre del 2008, que es cuando se produce ese cierre de la financiación mayorista, de los mercados interbancarios y demás, el Banco de España ve que hay un problema y anima a las entidades, sobre todo a las que tienen dificultades estructurales para capitalizarse, es decir, cajas de ahorros que no tienen accionistas privados, les anima a que refuercen su base de capital emitiendo preferentes. ¿Cuál es el problema? En España no se quería reconocer que la crisis financiera internacional, digamos, aterrizaba sobre una crisis inmobiliaria, digamos propia, teníamos el mejor sistema bancario del mundo, lo dijo Zapatero en el G20 del 2008, y el Banco de España lo había hecho estupendamente, es decir, había obligado a las entidades financieras a provisionar anticipadamente cualquier problema futuro de morosidad. Y eso es verdad que estaba bien, pero se fió demasiado a esa fortaleza y los problemas vinieron cuando, por no capitalizar en ese momento el sistema financiero, como hicieron prácticamente todos los países europeos y particularmente norteamericanos, nosotros confiamos en esa supuesta fortaleza previa e hicimos las cosas mucho más tarde. ¿Y cuándo empiezan los verdaderos problemas con las preferentes? Pues el problema de las preferentes se produce cuando hay un cambio de reglas, un cambio de reglas en mitad del partido, es decir, los test de estrés que hace primero el Consejo Superior de Supervisorios Bancarios, que es un poco el embrión de la Autoridad Bancaria Europea y luego la Autoridad Bancaria Europea, el EVA, en los test de estrés del sistema financiero español no incluye como capital principal ni las provisiones anticíclicas, las anticipadas, ni incluye las participaciones preferentes. Entonces, da una foto de un sistema financiero español más descapitalizado que el resto del sistema europeo, porque no le tienen en cuenta dos de los instrumentos con los que tradicionalmente han financiado la burbuja inmobiliaria y se han capitalizado. ¿Y qué ocurre en ese mismo momento? La CNMV ve que hay un riesgo y en vez de continuar el mercado de compra y venta de preferentes como se estaba produciendo, obliga a las entidades a que no se puede vender en un mercado interno de cada entidad. Tiene que ir a un mercado organizado. Y en un mercado organizado empieza a haber los mismos problemas que tienen los demás mercados organizados. Crisis de liquidez, calificaciones a la baja del crédito, menor rentabilidad y eso ataca profundamente, no ya a la rentabilidad de las preferentes, sino directamente al valor nominal. Por lo tanto, muchísimos, prácticamente todos los clientes minoristas que pensaban que habían invertido en deuda a largo plazo, con interés asegurado, ven cómo eso se quiebra. Empiezan a ver que la participación, que estas participaciones tienen un valor muy inferior a lo que han invertido y en algunos casos, cuando empiezan ya las entidades a tener pérdidas o incluso, al ser intervenidas, dejan de cobrar la rentabilidad y se genera, por lo que se ha dicho, una especie de corralito. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Es justo que los preferentistas asuman parte de las pérdidas de las entidades? Es un problema social de primer orden. No darle una solución justa al tema de las preferentes de los clientes minoristas estuvieran informados o no de cuál era el riesgo, es un problema de primera magnitud social. Puede desarticular el modelo de negocio minorista en España, tanto de las entidades intervenidas como del resto. Y, además, no es justo que paguen, digamos, los clientes por un producto mal diseñado y que ha estado sujeto a cambios de regla del juego. Esta es una solución que exigimos porque no solo es justo para las personas, es que puede producir mayores daños en el sistema financiero y que no se recupere la inversión que hace digamos el erario público español o europeo en el digamos en el llamado rescate de las entidades financieras. Porque al final los rescates nunca son los de los ciudadanos ni los clientes. Los rescates son los de los acreedores. Es decir, nos prestan dinero para que les robamos todo el dinero que nos han prestado ahora y antes. Y ese es el mayor riesgo que tenemos en este momento. El memorándum de entendimiento ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que tendrán que responder de las pérdidas los primeros accionistas, los segundos los cuotapartícipes de las cajas como los de la CAM y los terceros los preferentistas y los suscriptores de deuda subordinada. Eso es como decir que la factura la paguen los clientes minoristas del Estado español. Aquí hay muchos responsables. Desde luego los gestores tienen parte de responsabilidad. Probablemente y de hecho los tribunales van a ir dictando sentencias ya lo están haciendo acerca de las malas prácticas cómo se han comercializado y demás. Pero de esa responsabilidad no están exentos ni el Banco de España ni la CNMV ni digamos los gobernantes porque tenían que haber legislado e ir acomodando esos riesgos a la legislación. los clientes no tenían la percepción de que era un producto de riesgo entre las cosas porque no se les podía haber transmitido. De hecho los empleados bancarios se lo vendieron así. Y aquí hay dos víctimas. Una principal que son los clientes evidentemente que ven cómo sus ahorros pueden estar en riesgo determinante y luego los empleados del sector los bancarios y las bancarias que sufren todos los días la justa indignación de sus clientes de toda la vida.